Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas. Bueno, hace unos días atrás me llegaron dos paquetitos, entonces decidí grabarles otro videito más. Esta es la cosa que más me hacía ilusión que llegara. ¡Estarán! Este brasier de aquí, que tú te lo pones, ¿cierto? Te lo pegas, ¿cierto? Te lo vas pegando. No lo he usado, está todavía, ¿sí lo ven? Con el plástico en la parte de acá atrás. Este brasier de aquí se supone que tú te lo pegas en las bubis y luego con este de aquí, que es como un corset, lo vas ajustando, 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 hasta que las bubis se te vean. Yo soy súper adicta a Instagram y sigo todas las páginas chinas para ver qué novedades tienen. Y ahí vi el videito de la modelo poniéndose esto de aquí y yo dije como que ¡Wow! Es increíble, es justo lo que yo necesito. Porque yo cuando compraba antes, anteriormente, compraba vestidos en la parte de atrás, escotados, nunca me los terminaba poniendo porque no encontraba el brasier correcto. No encontraba un brasier que no tuviera la espalda o que la espalda fuera bien rebajada. Entonces, este de aquí creo yo que podría ser algo muy interesante. Es la verdad bastante interesante, lo despegas y no sé si ustedes lo pueden... ¡Oh! Esto es pegamento. ¿Cuántas veces se podrá usar? No creo que se pueda usar siempre. Imagino que va a haber un punto en el que esto de aquí ya se... El pegamento se seca. ¡Oh! Como silicona. Y te deja, obviamente, la parte del pezón. Sí, ese producto para que, ustedes saben, no toque el pezón. Solamente alrededor de los senos. Estoy súper interesada en ver si funciona o no funciona esto de aquí. La verdad, quiero probarlo. ¡Ya lo abrí! Era de haberlo abierto. Bueno, me lo voy a probar. Les voy a poner por aquí si me funcionó o no. Es que me da vergüenza realmente ponérmelo y mostrárselos a ustedes. Me da vergüenza. No tengo la suficiente confianza para mostrarles mis atributos. Me da bastante vergüenzita. Pero les voy a poner por aquí el videíto de la modelo a la que yo se lo vi y vi cómo ella se lo ponía y cómo lo usaba. Pero igual, yo aquí les voy a dejar si me funcionó o no me funcionó este brasier. Me lo pedí en color camel. También lo tienen en color negro. Pero yo lo quería en ese color porque me pienso comprar más adelantito vestiditos que sean así como medios transparentes y la parte de atrás escotada. ¡Uy! Se va a ver lindo. Entonces, este aquí me va a servir un montón. Fue mala idea haberle sacado esto. Pero es que en verdad quiero probarlo si funciona o no funciona. Bueno, comencemos ahora sí con el haul. Porque me pasé hablando de eso allá. Pero es que en verdad me hacía mucha ilusión mostrarles ese brasier. Porque es algo novedoso. No es algo que normalmente se ve. Bueno, voy a comenzar con la tiendita Joins porque ya comencé con el brasier de Joins. Miren, me encargué esto de aquí. Este de aquí, en serio, es lo que más me ha gustado de este pedido. Es bellísimo. Este collarcito que ven aquí, que es el shocker, es la parejita de este de acá. Solo que me gustó tanto que me lo dejé, me lo dejé puesto. Es súper suavecito. La tela es de buena, buena, buena calidad. Entonces, este, lo recomiendo muchísimo. Me gustan las tiritas. Se ve muy sexy. Y a mí me gusta ponérmelo con una blusita por debajo. Me compré esta de aquí ayer en Toronto cuando fui a una conferencia. Pasé por Forever 21. La compré y me la puse con esta de aquí. Por ejemplo, me pedí esta blusita de acá. ¡Qué linda es esta blusa! En serio. Es súper cómoda esta blusita de aquí. Me la pedí en talla M y es la talla perfecta para mí. La tela de esta blusa es súper buena. Bueno, el siguiente vestidito que encargué es este de aquí también de Joins. Es un color verde militar. Me lo pedí en la talla número 8. Este vestidito de aquí me hacía mucha ilusión, pero no me gustó la calidad de la tela porque no es tan gruesa. Entonces, es finita. Y debido a eso, lo voy a usar, sí, pero como blusa. Porque como vestido es muy chiquito, una. Y dos, la tela es muy finita. Otro vestido que me llegó y este vestido es muy bonito y sexy es este de aquí. Miren los colores. Ah, no me digan que no son bonitos. Los colores te enamoran de este vestido. Es único. Este es uno de los vestidos que me voy a llevar a Ecuador cuando vaya en verano. Ah, ya me imagino en la playa ahí. Otro vestido y este de aquí no me gustó. Nadita. También es de Joins. Talla XL. No es la talla realmente. Es la calidad del vestido. Es como se ve. Se ve un vestido... No, no, no. No me gustó nada, nada, nada. Bueno, la talla tampoco era mi talla. Es una talla demasiada grande. Yo no sé qué pasa, pero yo pido... Por ejemplo, yo nunca pedí XL. Yo me acuerdo que en esta aquí pedí L. L, ¿no? XL. Y yo decía, bueno, L para que me quiera. Me quede sueltito y no me quede así apretadito, apretadito. Me lo pido L. Pero ya es exagerado. Pues no me lo voy a pedir L. Y porque no tienen L me mandan XL. Y me queda grande de cintura. Los brazos me quedan así como aguadito. Pero no es eso, o sea, el problema. El asunto es la calidad. No, no me gustó. Y la verdad, este de aquí me hacía mucha ilusión cuando lo pedí. Fue como que la primera... Ups. Fue el primer vestido como que lo encontré y dije, ay, me gusta, me gusta cómo se ve en la página. Pero a mí no se me ve bien. Entonces, bueno, otro... Oh, my God. Esto aquí les quiero mostrar. Otra cosita que me pedí y aquí me estoy llevando de la moda, de las tendencias que se vienen ahora. Se viene esta tendencia aquí de usar estos tipos de cinturones como corset debajo de las blusas. Y lo veo en todas las bloggers que sigo. Le veo un outfit con estas cositas aquí. Y se lo ponen debajo de camisas como estas aquí, de vestidos, de camisetas. Y yo dije, bueno, me voy a probar a ver qué tal me va a mí. Y la verdad sí me ha gustado. Se ve chévere. Me lo probé con un besito celestito. Que lo usé la vez pasada en el hall pasado. Que se los mostré. Que les dije que me quedaba grandecito ya. Este de aquí lo usé con... Ese de ahí me gustó muchísimo. Otra cosa que también pedí por seguir la moda. Son estas medias de maya. Que ven acá. Me encantan, la verdad. Se ven muy bonitos. Me han gustado. Son bonitas. Yo estaba en el colegio. Recuerdo que quería una de estas medias aquí como loca. Me acuerdo que con mis amigas del colegio íbamos a hacer una coreografía. Y todas habíamos quedado en comprar las medias de maya. Y nunca encontramos... Ay, recordando cosas. A ver, ahora les quiero mostrar este último vestido. Sí, esta fue la última cosa que pedí de Joins. Este es en talla XL. Pero miren, aquí viene la cosa loca. Esta talla XL me encantó. Yo digo, oh my God, me quedó hermosa. La talla XL me quedó ahí. Siento que si me hubieran cargado L o M, no me hubiera gustado tanto como me gusta este vestido ahora. ¿Por qué? Porque para este vestido me gusta que me haya quedado el vestidito así como no pegadito, sino más suelto. Porque lo puedo usar cuando tenga alguna conferencia a la que tenga que asistir. Porque se me ve muy elegante con este vestido. Está muy de moda este corte de aquí, que es como que cogen la tijera y le hacen nubecitas a las mangas y a todos los acabados. Miren, miren el acabado. No sé si lo pueden ver ahí. Es como un acabado esto de aquí. Y también esta es otra tendencia que he visto muchísimo en Tumblr, en Pinterest, en Instagram. Todas las fashion bloggers andan con esa tendencia de las ropitas así en esta forma, ¿no? Y yo quería un vestidito así como ese negrito. Y cuando lo vi que venía con esa forma, yo dije, lo quiero. Otra cosa que pedí, pero esta de aquí la pedí en Shein. Y este parece muchísimo al vestido negro. Es una blusa. Déjenme ponerla bien porque... Ay, discúlpenme que están arrugadas las ropas, pero yo no tengo plancha aquí. Todavía no he comprado plancha. Entonces, yo las cuelgo en mis armadores y cuando las uso ya están bien. Entonces, a veces las cuelgo en el baño donde hay como que calefacción. Entonces, las cuelgo ahí con una pinzita y después de una hora ya están lisitas todas, sin arrugas. Bueno, esta de aquí, esta blusita de aquí es bellísima. Tiene también este mismo detalle que les conté hace un momento, que es como nubecita. En manguitas, acá arriba y aquí abajo. Me encanta esta blusa. Me encanta el material. Es bella. Ah, yo la pedí por si acaso en talla M. Esta de aquí. Y es de Shein. Igual les voy a dejar todos los links en la cajita de descripciones, ¿ya? A mí sí me gusta dejarles siempre los links para que lo busquen todo lo que les platico. Y esta es la última cosa. Uy, esto aquí me encanta. Esta decía en la página vestido, pero yo no lo veo como vestido. Esto aquí se ve muy chiquitito. Pero es muy, o sea, si estás en tu casa yo creo que se puede usar como vestido, la verdad. Es de esta de aquí, miren, dice, dice esta imagen. First I need coffee. First I need coffee. Primero necesito café. Good morning. Pero les cuento una cosa. Yo no bebo café. Soy intolerante al café. He intentado tomar café y algunas veces lo he hecho. Pero cuando lo he hecho me ha caído muy mal al estómago. Entonces no, mi cuerpo no resiste al café. Y es extraño, pero cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que desde chiquita mi mamá me daba café. Todos los días. Yo sé cómo me daba café a una niña de chiquitita. Pero en Ecuador, en Colombia es muy común que a los niños se les dé café desde chiquitos. Entonces yo dejé de tomar café como a los 11 años porque me comenzó a sentar mal el café. Cada vez que lo tomaba, me volaba al baño. Y no lo toleraba, andaba, me dolía la cabeza. Era, es extraño. Y sí, por eso no tomo café. Pero igual, eso les quería decir. Pero igual, me encanta esta blusita de aquí. Y mi caso sería First I need Instagram. La verdad, me gusta muchísimo esta blusita slash vestido. Es gruesita, tiene un muy buen material. No es transparente. Está bien hecha. Ok, espero que les haya gustado este videito. Les haya servido toda la información. Se la dejo en la cajita de descripciones. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales, mi canal de blog y los videos recomendados. Nos vemos en el siguiente videito. Pasen bonitos. Se me cuidan y nos vemos próximamente. Chao. 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 Chao.